Mi nombre es Juan José, soy el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales con Industria. ¿Qué significa para ustedes este encuentro en el que hoy, ya ustedes han tenido varias mesas de trabajo, pero hoy lo novedoso es que vienen autoridades nacionales? ¿Qué significa eso para ustedes? ¿Esto podría definir una fecha de la posible reanudación de las relaciones comerciales? Bueno, en principio, ¿qué significa esto para nosotros? Esto es una excelente oportunidad de discutir y determinar cuáles son los productos o ofertas exportables que existen en ambas naciones. Y lo de la apertura, bueno, ya se había definido en tiempos anteriores, se había dicho que recientemente ya tenían que estar ya iniciándose las conversiones bilaterales entre nosotros y entre todos los países. Nosotros lo que venimos ahora es tratar de determinar cuáles son las ofertas que nosotros podemos hacer desde Venezuela y para acá, y viceversa, desde la hermana República de Colombia para Venezuela. Al igual, queremos revisar el convenio número 28, efecto de actualizarlo, ya que esta data ha de mucho tiempo atrás y las condiciones han cambiado para ambos países. En tercer lugar, es determinar, bien lo hemos venido trabajando con nuestra atención venezolana de exportadores, es lo que aquí en Colombia se importa de otros países. Y que nosotros desde Venezuela, fíjense qué va a decir desde acá, porque nos consideramos en muchos de los casos que este también es nuestro país, desde Venezuela, nosotros podamos subir esas importaciones que ustedes hacen. Y que definitivamente este convenio sea un ganar, ganar. De entrada, nuestro principal objetivo es que este intercambio comercial vaya creciendo de manera tal de que se vaya acercando a los niveles que anteriormente alcanzamos y que nos complemente. Es decir, lo que se produce acá en Colombia complementa las actividades nuestras y viceversa. Ya que de esta manera nosotros consideramos que estos dos hermanos países podamos complementarnos y beneficiarnos mutuamente de estas conversaciones y este acuerdo binacional. Una de las grandes preocupaciones de los hermanos países